Hola a todos, yo soy Susan de su canal de bisutería, Bisutera Somos Todas. Bienvenidas, espero que estén bien. Hoy vamos a hacer esta belleza aquí y gracias a nuestros amigos de la tienda bbcraft.com. Así es que aquí te dejo los materiales que vamos a utilizar. Mostacillas del número 8, mostacillas del número 11, cristales del número 6, cristales del número 8, cristales del número 4. Estaremos utilizando hilo nylon del 0.2, una aguja número 10 o puedes usar la número 11 también. También vamos a estar utilizando una y media o dos chardas, depende de cómo te gusta trabajar. Y también vamos a utilizar estos hermosos enganches de palitos que nos han enviado nuestros amigos de la tienda bbcraft.com. ¿Verdad que están hermosos? Bueno, vamos a enfilar en nuestra aguja 10 cristales del número 4 y 10 mostacillas del número 8, intercaladas de esta manera. 10 en total de cada pieza, lo llevamos al final de nuestro hilo y aquí vamos a elaborar nuestros nudos, dos o tres nudos a preferencia. Usted puede hacer los que usted entienda para darle el soporte o cierre aquí a nuestra elaboración. Recuerda que te estoy dejando un cupón especial de 5 dólares en la tienda bbcraft.com. Te lo estoy poniendo aquí arriba para que lo aproveches en tus materiales de compra para trabajar la bisutería. Entonces, tenemos este arito, lo cortamos aquí y así es como tiene que quedarnos. Una vez hecho esto, voy a pasar por la mostacilla y por el próximo cristal. Y aquí voy a colocar en mi aguja, pues, estas piezas que ven aquí. Un cristal número 8, una mostacilla 11, un cristal número 6, una mostacilla y otro cristal número 8. En total, tres piezas y lo llevo al final de mi hilo. Hecho esto, pues, voy a pasar a través del mismo cristal de donde sale mi hilo, pero por el otro lado. Mírenlo ahí, por el lado opuesto. Y voy a pasar por la mostacilla número 8 de abajo y el próximo cristal. Debe quedarme esta figura. Lo ven justo encima de este cristal y voy a trabajar en el próximo cristal de la siguiente manera. Voy a colocar en mi aguja, entonces, un cristal 8, una mostacilla, un cristal 6 y otra mostacilla. Recuerden que ustedes también pueden utilizar la mostacilla 12. Puede ser la 11 o la 12, la que ustedes prefieran. Yo estoy usando estas que me han enviado mis amigos de la tienda BBcraft.com y son del número 12. Entonces, funcionan bastante bien. Miren cómo voy a pasar aquí a través del próximo cristal. En esta vuelta no voy a pasar por la mostacilla, como se fijaron. Y debe quedarme así el trabajo, ¿ok? Si no entienden alguna parte del video, pues pueden repetir cuantas veces ustedes gusten para que entiendan la elaboración. Una vez más, cristal número 8, mostacilla y cristal número 6. Mírenlo aquí el proceso. No paso por la mostacilla, sino que me voy directamente hacia el cristal por la próxima mostacilla y el próximo cristal. Y así voy a dar toda la vuelta hasta llegar a este punto. Aquí ustedes ven que tengo dos cristales pequeños. Entonces, aquí voy a rellenar con la misma secuencia, cristal 8, mostacilla, cristal 6 y mostacilla. Y paso por el cristal, no por la mostacilla. Cristal, mostacilla siguiente, próximo cristal. Y ahora voy a subir a través del primer cristal número 8 que hemos puesto. Esto es para culminar y poderla rellenar en la parte de arriba. Lo ven. Paso por los dos cristales de abajo con la mostacilla central y el próximo cristal número 8. Recuerden suscribirse para que los videos les lleguen. Miren aquí. Solamente me falta esta secuencia que está aquí arriba. Que son mostacilla, cristal número 6 y mostacilla. Ahí está. Recuerda que si hay algo que no entiendes, repetir el video y no pasa ningún problema. Estoy poniendo muchas S aquí. Ok, mírenlo aquí. Entonces, pongo mi secuencia, bajo por el cristal número 8, paso a través del cristal número 4 de abajo y en este punto yo voy a dar una o dos vueltas por todos mis cristales del centro. Por todos estos voy a pasar para reforzar este trabajo. Estos aretes son muy bonitos. Así es que no dejen de hacerlo. Vamos a ver. Pasamos por todos nuestros cristales. Recuerda que estos materiales, yo te los estoy dejando aquí en la cajita de información, todos ellos, para que tú pues elijas, entres a la tienda y veas toda la variedad que tienen nuestros amigos de la tienda bbcraft.com. Están, tienen bellezas, es importante que entres y veas qué te gusta y qué vas a comprar. Y te estoy dejando aquí 5 dólares de descuento con este cupón. Miren, aquí ya yo he llegado al final de mi elaboración y lo que voy a hacer es que voy a pasar por esta mostacilla 8. Mirenlo aquí. Y voy a trabajar de mostacilla 8 que tengo abajo hacia la mostacilla número 11 o 12 que tengo en la parte superior de este arete redondo o donas. Entonces voy a colocar esta secuencia, 3 mostacillas 11, un cristal 4 y 3 mostacillas 11 y la voy a pasar de mostacilla a mostacilla así. Miren aquí como debe quedar y yo voy a hacer esto durante toda la vuelta pero ahora lo voy a hacer de una manera diferente porque solamente voy a poner 3 mostacillas y voy a tomar prestado el cristal que acabo de poner. Bajo y pongo 3 mostacillas más. Esto es como para rebordear todas estas piezas y darle un toque más bonito, más elaborado. Mirenlo aquí. Y ahora voy a pasar por la siguiente mostacilla 8. Miren qué bonito. Entonces esta base yo la voy a poner en todo este trayecto. Ok. En toda nuestra elaboración yo voy a hacer esto mismo. Tomo mi secuencia completa, 3 mostacillas, cristal y 3 mostacillas y paso por la mostacilla que me queda al frente o arriba de donde sale mi hilo. Hago lo mismo. Pongo la secuencia completa siempre que voy a pasar al otro cristal y luego entonces simplemente voy rellenando con 3 mostacillas con mi cristal prestado y 3 mostacillas más. Paso hacia la siguiente mostacilla 8. Recuerden amigos que si no te has suscrito pues puedes hacerlo ahora. Activar la campanita de notificación y comentar si necesitas alguna, tienes alguna duda, tienes alguna pregunta pues comenta, sígueme en las redes sociales como Bisutera Somos Todas y en Instagram como Pucas Collection RD. Esta es la última secuencia de esta vuelta. y hago lo mismo. Ya este es el final de todo el adorno que hemos puesto en todo este giro. Entonces miren, una vez déjenme arreglar esto aquí que me ha cogido una vueltita un momentito. Ok, entonces ahora yo voy a subir y cuando yo ejerza presión pues se va a poner en su lugar. Mírenlo ahí. Ahora sí. Miren qué belleza. De verdad que se los recomiendo bastante. Es un arete muy fácil de hacer y muy bonito. Entonces miren, estoy subiendo por las mostacillas siguientes el cristal y las otras mostacillas y voy a pasar también por estas tres piezas que tengo aquí arriba. Mostacilla, cristal 4 y mostacilla. Y voy a rellenar ahora todos estos espacios que ustedes ven aquí. En una voy a poner un cristal en la otra voy a poner una mostacilla 8 y así lo van a ver. Bien, comienzo con mostacilla 8 y me voy de cristal en cristal claro, pasando por las mostacillas que tengo en los laterales. Mírenlo ahí. Aquí puse esta mostacilla 8 pero en este próximo voy a poner un cristal número 4. Eso es como para darle un poquito de volumen. Mírenlo aquí. Usted también perfectamente puede rellenar estos espacios con los cristales solo y se verá bastante bien de todos modos. Voy a hacer esto durante toda esta vuelta. Mírenlo aquí. ¿Verdad que se ve bien bonito? Déjame en los comentarios si te gusta, si está bonito. Escríbeme en las redes sociales para tener más cercanía. Recuerden que estamos en Facebook y ya tenemos como 2,200 seguidores en nuestro grupo abierto. te invito a que si no me has seguido allá pues también lo hagas. Siempre estoy poniendo cositas que voy a publicar luego en este canal. Entonces miren qué lindo y con una una dimensión muy bonita como en escala como si fuera en 3D ¿Verdad? Este esto lo hicimos para darle movimiento a nuestra pieza y aquí justo en la mostacilla 8 vamos a poner nuestro soporte para el enganche de estos hermosos aros o donas que te estoy dejando el día de hoy. Ponemos como siempre 4 mostacillas ustedes también pueden poner 6 no hay ningún problema ya eso depende de gustos a mí me gusta siempre mayormente trabajar con 4 y voy a reforzar todas mis piezas y voy a continuar mi camino por mis cristales aquí no quiero entrar ustedes saben que hay que ayudarse y hacerse espacio uno mismo para poder pasar por todas nuestras piecitas que tenemos aquí entonces miren aquí después de que yo he pasado estos cristales yo voy a comenzar a hacer mis nudos porque este arete está prácticamente terminado como les dije es muy fácil son aretes muy muy elegantes pero son bastante fácil de hacer entonces sigo pasando por mis piezas como siempre para no dejar los rastros del hilo hacemos los nudos y avanzamos haga los nudos que usted entienda necesario ¿por qué? porque usted es que sabe si se siente cómoda si sabe que está bien fijado bien asegurado su trabajo entonces siga avanzando yo voy a hacer tres nudos aquí este es el tercero y como siempre pues avanzo no olvides suscribirte por favor apóyame con tu suscripción y tus likes tú sabes que hacemos trabajo de calidad y con mucho cariño para ti así es que te agradecería mucho que me des tu apoyo aquí amigas corto y yo he terminado este hermoso arete ahora solamente nos falta pues poner nuestras fornituras en nuestra pieza miren que bonito queda por la parte de atrás también si ustedes quieren pueden decorarlo del mismo modo que en la parte de adelante pero a mí me parece bastante bonito tal cual como está entonces miren tengo mi enganche o mi base tomo mi aro abro con dos pinzas hacia el lado coloco en mi soporte y pongo esta hermosura de enganche yo realmente las amé te voy a dejar aquí los enlaces a cada uno de estos artículos que tienen en la tienda bibicraft.com recuerda que ellos están en China pero tienen sus envíos internacionales así es que si tú tienes tu casillero en Miami en Estados Unidos pues ellos te lo envían allá perfectamente rápido tienen un trato muy bueno muy personalizado son bastantes amables así que le mando un saludito a ellos un abrazo desde aquí y miren qué bello queda esto está precioso verdad que sí yo he hecho otros un poquito más pequeño solamente he cambiado pues el topo o el el enganche y también los cristales los he usado del número 4 con mostacilla 8 y mostacilla 11 solamente y quedan bastante bonitas estas tonitas o aretes circulares están preciosísimos porque este este toque le da esto le da un toque perfecto y estos enganches son bastante delicados los tienen en plateado y en dorado entonces no no te pierdas entrar a la tienda y ver qué te gusta miren aquí te estoy dejando el sitio oficial de ellos para que veas todas las bellezas que ellos tienen ahí mucha variedad de suministros de joyería de todo tipo tú la vas a encontrar en bbcraft.com la verdad que son bien bonitos estos aretes así es que por favor suscríbete comparte regálame un like con eso me ayudas bastante tú lo sabes que sí que cuento siempre con tu apoyo y te lo agradezco que siempre estás ahí sígueme en todas las redes sociales tanto en tiktok facebook youtube pinterest como bisuteras somos todas bisuterapia y en instagram estamos como pukas collection rd recuerda que es nuestra tienda oficial donde colocamos todas nuestras piezas a la venda así es que gracias por estar aquí cuídate mucho si no lo has hecho suscríbete una vez más gracias por verme y la verdad que te van a encantar ya sea para un regalo o para tu uso personal están preciosos recomendados háganlo no se van a arrepentir están hermosos nada mis amores se me cuidan mucho hasta la próxima un abrazo bye bye